Hablando del GMMTV 2024 y es que tal cual como Sky lo dijo, este acontecimiento se llevará a cabo en octubre. Y pues agárrese mis cielas porque referente a esto el día de hoy, todos vieron a Pony Puguin cambiados de look. Literalmente Naravid yacía con otro look, todo el staff que los acompañaba estaban en un photoshoot. Por lo cual ellos estaban espolviendo que esto era para un nuevo proyecto, que el sueño de alguien se había cumplido. Y muchas personas direccionaron todo esto a los nuevos proyectos para 2024 que podrían salir en el GMMTV de este año. Por lo cual nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto. Ahora hablemos de nuestro conejito y su película Parallel Skies. Y es que justamente el director salió en CNN Filipinas. Hablando justamente de esta película en donde mencionó como era la química entre una actriz filipina y un actor tailandés. Y pues él dijo que fue química desde la primera toma. Ellos realmente se relacionaron muy bien y todos en esta parte mencionaron que la barrera del idioma fue algo crucial. Gwyn es un excelente hablante en inglés y recordemos que en Filipinas también se habla este idioma. Es decir que esto contribuyó muchísimo a que los dos actores puedan comunicarse de una manera óptima. Sobre la película se les preguntó si va a haber alguna plataforma de streaming para verlo. Y pues el director dijo que la película es de alta calidad. Por lo cual están hablando con diferentes plataformas para que no solamente esta película se vea para los fans de Janela en Filipinas. Sino a nivel internacional por Gwyn. Por lo cual se prevé que sean plataformas como VIEW y Kiji, etc. Cosas que el tiempo responderá. Por lo cual el director mencionó que esta película saldrá oficialmente en 2024. Y pues si ustedes no conocen la sinopsis de Under Parallel Skies. Pues quiero decirles que esta relata la trágica historia de un hombre que pierde a alguien muy importante. Y pues su futuro es súper sombrío hasta que alguien de ese mismo pasado ingresa a su presente. Y pues aquí existe la dubitativa entre elegir un futuro o quedarse viviendo en el pasado. Este también relata cómo es las relaciones interculturales. A pesar de las diferencias entre países. Y pues si misielas es una historia muy interesante que veremos en 2024. Así que es algo que nosotros no nos podemos perder. Ahora hablemos de Manzwan. Y es que justamente misielas la película ya entró en el topic de I Am TV. Que viene siendo el mayor calificador de películas y series a nivel mundial. Obteniendo una calificación de 9.3. Y pues agárrense en que eso no es todo. Porque el CEO de Bjorn Claude tuvo una entrevista con JQ. En donde se le preguntó si Manzwan puede llegar a convertirse en una serie. Y pues escuchen bien. El CEO de Bjorn Claude mencionaba que justamente. Muchas de los personajes que aparecen en Manzwan en la película. Solamente tienen conocimientos en lo musical. En su talento. Es decir. Él se refería a los bailarines que son el apoyo de Myla, Potón, etc. Ellos dijeron que jamás han pisado un proyecto como lo sería una serie. Por lo cual él espera que muchas personas les den la oportunidad de este tipo de talento. No solamente de salir en aspectos musicales. Sino también en aspectos actorales. Porque serían una gran contribución al mundo de las series. Sobre Manzwan. El CEO de Bjorn Claude mencionó que él simplemente quiere que la película tenga éxito. Y pues si puede convertirle en una serie, en un musical. Él lo hará. Sí, mis cielas. Él dijo que vamos a tener Manzwan para rato. Sobre el CEO de Bjorn Claude del día de hoy. Fue visto abrazando a Woody. Y también al director o al dueño de Fit Tailandia. Por lo cual muchas personas sienten que de ahora en adelante. Manzwan también tendrá muchísima participación. En entrevistas. Y también en eventos por parte de Fit Tailandia. Porque ellos fueron exclusivamente a ver al CEO de Bjorn Claude. Y a los actores principales. Por lo cual, mis cielas. Esto nos deja en claro. Lo importante que está haciendo Manzwan a nivel tailandés. Y que sin duda estamos muy orgullosas de este proyecto. Y sin duda les informaremos más al respecto. Ahora vemos de nuestros queridos Jem Ford. Y es que luego de haber escuchado a Jem decir que le gusta Ford. Es agarresen porque en el momento en el que comenzaron a dar sus discursos. Jem dijo que él se sentía súper feliz de estar con Ford hace cuatro años. Dijo nos amamos mucho no solamente tú y yo sino toda la pandilla de My School President. Él mencionó que de verdad se siente súper feliz porque Ford es una persona llena de talento. Y él dijo yo nunca he conocido a gente tan talentosa como tú. Y estoy tan feliz de estar contigo. Y algo por lo que Ford al escucharlo le dijo. Realmente nunca decimos este tipo de palabras. Pero simplemente podemos decir cuánto nos amamos. Por lo que Ford ya estaba por llorar. Y por lo cual Jem le dijo sabes que considero una buena pareja. Muchas gracias por estar conmigo. Y al final se abrazaron. Jem le terminó diciendo sin ti sentiría que trabajar no sería divertido. Y sí mis cielas porque ellos se adoran. Y es algo que todo el mundo enaltece. Así que nosotros podemos decir Jem Ford dure mucho y siempre juntos. Ahora hablemos de Barricot. Y es que luego de haber terminado ya de filmar su serie en Corea del Sur. Pues muchas personas estamos poniendo una vela en el altar. Para ver si esta serie vamos a verla a inicios del 2024. Recordemos que el estudio Hamian mencionó que van a hacer todo lentamente. Para sacar obras de calidad. Por lo cual la fecha de estreno de Yuhu Bakery es incierta. Sobre Barricot el día de hoy tuvo un evento para Manzwan. En donde pudo convivir con todos los fans. Algo clown sin duda. Fue ver que él hizo las poses de Apo de baile. Y muchos mencionaron otra vez que Barricot parece el hijo perdido de Miley Apo. Literalmente él ha adoptado muchos de los hábitos de sus papás. Incluyendo decir miau miau. Que es algo que siempre dice Apo. Cosas que nos dejan clowns. Pero sin duda nos dejan decir. Nuestro hermoso Barricot es un chico talentoso. Y sin duda les informaremos todo de sus proyectos. Ahora hablemos de Winnie y Satan. Y es que luego de que Winnie haya mencionado que Satan es su Terak. Que él siempre lo consiente porque es su amor. Pues agárrese mis cielas. Porque hoy Winnie fue directamente a ver a Satan en el concierto de Jam 4. Fueron en pareja. Se tomaron videos. Y pues justamente cuando era la performance de Satan. ¿Quién creen que lo estaba grabando? Pues por supuesto que Winnie y muchas personas notaron lo feliz que se veía él. Y pues quiero decirles que esta no es la primera vez. De hecho cuando estaban en el outing pasó lo mismo. Winnie estaba ahí apoyando a Satan. Mientras lo veía cantar. Dejando en claro que estar con tu bro en todos lados. Es cosa de bros así que siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora hablemos de Tynew. Y es que mis cielas. Vamos en el Q4 de grabación de Cherry Magic. Por lo cual han salido más imágenes respecto a las grabaciones. En donde ya vemos un poco de las interacciones de los personajes de Tynew. Vemos que esta serie se prevé salga a finales del 2023. Por lo cual todos los fans se sienten súper ansiosos y felices. De ver este gran regreso de nuestra querida pareja. Así que sin duda les informaremos todo lo que se dé al respecto. Y vamos a terminar estas noticias hablando de Boom y Au. Y es que luego de ver a Boom totalmente feliz porque Au estaba ahí sin ropa en su casa. Pues quiero decirles que eso no era todo mis cielas porque agarresen. El día de hoy los dos publicaron al unísono que estaban en el concierto de John Ford. No estaban separados mis cielas porque todos los fans notaron que ellos dos estaban sentados abajo de donde estaba Winnie y su hermano. Si mis cielas los dos fueron en pareja. Y fueron tan en pareja que se fueron juntos al baño a grabar esta Instagram Story. Que luego subió Au. Si mis cielas todos recalcaron que donde estaban grabando era un baño. Y si mis cielas porque irte con tu bro al baño es cosa de bros. Y pues por supuesto nosotros podemos decir Boom Au. Duran mucho y siempre juntos. Dos. ¡Gracias!